Carlos Mario Bepi, ya, con un celular o con una videocámara te grabas y grabas lo que quieras. Bueno, también me puedes hacer así. Eso es el 22 y el 23 de febrero. Lo que a vos te ocurra, lo que quieras. Lo que sea. Sí, si te quedas grabando con tu mamá, tu abuelita, con la bicicleta, pues. Jaja, y la medalla. Ah, me vas a seguir con la medalla. Bueno, listo, nos hablo de la medalla. ¿Y dónde les puedo ver? M24, 22 y 23 de febrero. La medalla de Carlos Mario Kendo, también la vamos a ver ahí. Perfecto.